¿Qué tal chicas? Bienvenidas a mi canal, como ven está muy ventoso, hoy está cayendo algunos chispitos, por eso tengo la sombrilla, le dejé una foto, le voy a estar dejando una foto en Instagram para que vayan a ver las fotos que me estuve tomando, está al punto de caer bastante agua estos días, estaba cayendo muchísima agua, entonces quise aprovechar y hacerle como un outfit alegre para esos días de lluvia que aunque esté lloviendo, yo sé que por ejemplo al menos yo a veces me gusta ponerme cosas cómodas y salir rápido, pero si vamos a salir a comer o vamos a salir con nuestra familia o nuestra familia, con nuestra familia o amistad de lo que sea, podemos ponernos algunos outfits que sean bonitos y alegres también, entonces le voy a estar dando algunos detalles de estas cositas que me puse hoy a un outfit alegre, entonces quise compartírselo con mucho cariño y con mucho amor, recuerden que lo voy a estar dejando todas mis redes sociales acá abajo en la cajita de información, las dejo con el video y le mando muchos besitos y muchos abrazos, nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! Chau! 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 Chau!